Seguimos en esta final de Winston Saria tercera Será este el game de Javi Barros Saca 0-5 con Clavio Minata 0-15 Buen saque 0-30 Se le están quedando todas las pelotas a Javi 0-40 Karma Point 0-15 0-15 0-15 Tiene vida este video todavía 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15 Que le termina dando 6-0 Se van a sentar Va a arrancar el segundo set 6-0 arriba Piñata 0-15 0-15 10 0-15 ... 0-15 Cinco games con las filmaciones. Nah, así es imposible. Chau, me voy. Y por favor de la cancha de cemento van a circuito de tenis, Felipe Iguales.